Música Guard Audio presenta Sherman FR La nueva línea de amplificadores de rango completo Tamaño compacto con focos de clipping para medir distorsión Un canal y dos ventiladores Eficacia y potencia en la misma sintonía Configura a tu gusto una mayor cantidad de medios Variedad de tamaños que se adaptan a lo que buscas Sherman 3000.1 Disponible en 1, 2 y 4 ohms Sherman 5000.1 Disponible en 1 y 2 ohms Sherman 8000.1 Disponible en 1 y 2 ohms Visita nuestra página web www.waraudio.mx Y obtén beneficios exclusivos Nos vemos en el próximo video Gracias.